Misión cumplida. Regresó el Crew Dragon de SpaceX. Los astronautas volvieron a la Tierra después de pasar 62 días en la Estación Espacial Internacional. Durante este tiempo trabajaron 114 horas para demostrar que la nave es segura para llevar seres humanos al espacio. Le dieron 1024 vueltas al planeta. La cápsula que trajo de regreso a Bob Denken y a Doug Harley aterrizó exitosamente en el Golfo de México. Pues aplausos, ¿no?